nueva sesión de yoga en la naturaleza si deseas reconectarte en poco tiempo con tu verdadera esencia disfrutar al máximo soltar la tensión relajar tus músculos liberar tu mente de preocupaciones ven a la naturaleza y si además prácticas en ella una sesión de yoga muchísimo mejor vamos con nuestra sesión namaste hoy privilegio de todos el poder estar en la naturaleza y privilegio personal de hacer una nueva sesión aquí en este entorno como siempre me gusta venir a ucieda y hoy me ha acogido este lugar para esta sesión va a ser un yoga que nos va a permitir encontrarnos en el bienestar un yoga que nos va a reconectar con la energía de la tierra un yoga que nos va a hacer sentir la respiración y desconectar de todo lo externo si estás dispuesta dispuesto comenzamos gracias por estar ahí muchísimas gracias por ayudarme con el canal de youtube por suscribirte y por activar las campanitas para los próximos vídeos empezamos ya que encontrado este banco tan fantástico vamos a empezar aquí a respirar siéntate cómodamente sobre un cojín sobre una silla en el suelo en postura fácil y deja que las manos reposen sobre tus piernas deja que los hombros también vayan un poquito hacia atrás y hacia abajo suavemente mueve tu cabeza libera las tensiones que ahora mismo sientas y cierra los ojos respira profundo por la nariz inhalando y exhalando también por ella con tu atención unos instantes en tus pies en imaginar sentir que una energía telúrica energía de la tierra va ascendiendo por tus pies por tus piernas hasta tu pelvis respira y un poquito imagina que te nutres realmente de la madre tierra intenta hacer respiraciones profundas llenando vientre costados pecho tu espalda está erguida pero suave a la vez relajada flexible a través de la respiración puedes soltar todas tus tensiones físicas mentales emocionales respira una vez más desde tus pies plantas de los pies por las piernas hasta tu pelo y exhala en el mismo recorrido en el mismo recorrido en el mismo recorrido en el recorrido inverso vamos a cerrar el segundo tramo desde la pelvis inhalas y asciendes con la consciencia con el pensamiento y con tu respiración hasta el corazón hasta el corazón la sede del alma respirando ahí y exhalas te vacías volviendo a la pelvis y hacemos varias respiraciones profundas de la pelvis inhalas ese recorrido hasta tu corazón hasta anajata el chakra del corazón y exhalando vuelves a tu pelvis vacíate del todo sin prisa conscientemente estamos respirando en el circuito del amor antes lo hacíamos en el circuito de la energía de la paz ahora lo hacemos en la de en el del amor si te gusta trabajar con los colores imagina un verde esmeralda intenso en todo ese recorrido hasta tu corazón y 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 hacemos el último tramo inhalando inhalando desde la sede del alma corazón ascendiendo por todo ese circuito ese senderito hasta el entrecejo pasando por tu garganta profunda la respiración y al exhalar vuelves del entrecejo como en un circuito en un óvalo recorrido descendente al corazón de nuevo es el entrecejo ajna chakra el centro de la sabiduría de la consciencia y puedes trabajar con el color amarillo brillante o dorado y estás en esa inhalación desde el corazón profunda la respiración hasta el entrecejo y al exhalar desde el entrecejo, volviendo al corazón. La respiración de la triple llama. La paz, el amor y la luz. La respiración profunda y lenta de tu corazón al entrecejo, acña, color dorado, amarillo, brillante. Y desde el entrecejo, exhalando al corazón. Haciate del todo. El primer recorrido, no he dicho su color, sería el azul. De la triple llama, en nuestro vientre está el azul, en nuestro corazón está el rosa y en la parte alta, en nuestra cabeza, está el amarillo. Muy bien. Junta tus manos al pecho. Respira aquí, tres veces, profundo, una en el vientre. Yo soy paz, color azul. Otra profunda en el corazón. Yo soy amor, color rosa o rojo-magenta. Y la última profunda en el entrecejo. Yo soy luz, color dorado. Namasté. Seguimos nuestra práctica. Bien, colocándonos de pie, colocando pies a lo ancho de tus caderas, un poquito flexionadas las rodillas, ligeramente el pubis hacia el ombligo. Deja que caigan los isquiones, huesos de los glúteos, hacia los talones, los hombros hacia atrás. Busca una postura relajada en la montaña. Y ahí respira profundo tres veces. Muy bien, vacíate de todo. Vamos a hacer un trabajo energético. Con las yemas de los dedos, como percusión, golpeamos en la coronilla. Distintos puntos que están conectados con los meridianos energéticos. Y vamos a ir buscando esa conexión, ese poder experimentar cierta liberación en puntos concretos. Bien, pasamos al pómulo, justo debajo del pómulo, y ahí golpeamos un poquito. Relaja el rostro, las mejillas, la boca. Con todos los deditos, especialmente índice medio y anular, juntos, doblas un poquito, flexionas un poquito tu mano y golpeas ahí. Pasamos a la inserción de mandíbula superior con mandíbula inferior, cerquita del lóbulo, y ahí golpeamos. Deja que caiga un poquito la boca. Pueden ser puntos algo dolorosos, no pasa nada, es normal. Deja que caiga boca, mandíbula, lengua. Bien, y con la mano que prefieras, en el labio superior, debajo de la nariz. Vamos a hacer hoy esta preparación para la clase. Trabajando desde el bienestar, desde el sentir, liberar. Puedes cambiar de mano, labio inferior, entre labio y barbilla, en ese huequecito. También se conoce este trabajo como EFT, liberación energética, correspondiendo, como te he dicho antes, con los meridianos del cuerpo, meridianos energéticos. Bien, vamos justo debajo de las clavículas, en la parte magra, muscular, ahí más o menos en el medio. Golpeamos. No en el hueso, sino debajo del hueso. Que tu respiración ayude, respira profundo. Bien, y bajamos, justamente, a la zona de las costillas. Si metemos un poquito los dedos, tocaríamos el borde de la costilla, ¿vale? Pues ahí. En el huesecito, justo debajo del huesecito. Activa un poquito tu vientre. La zona de las cosquillas. Siempre con los dedos como en pico. Si es muy sensible para ti, hazlo más suave. Bien, y vamos a la parte de atrás, que sería la zona del sacro, a ambos lados del sacro, la línea más o menos alta del glúteo, ahí. La línea alta del glúteo, zona muscular. Pasamos a caderas. La zona entre las crestas ilíacas y la cadera en sí misma, que entraría ahí en el acetábulo o en el huequecito, pues ahí. Es un gran trabajo también para los brazos. Si te cansas, de vez en cuando suelta un poquito. Y vuelve. Pasamos al medio del cuádriceps, del muslo, entre rodilla y cadera. Flexiona un poco las piernas. Este también puede ser un punto doloroso, ciertamente. Debajo de la rodilla, en ese punto sensible, donde al tocar a veces hay cierto reflejo. Se mueve la pierna sola, ahí, justamente ahí. De hecho, puedes notar, si das con ese punto, como que la pierna quiere hacer un movimiento libre. De hecho, puedes notar, si das con ese punto, como que la pierna quiere hacer un movimiento libre. Activando tus reflejos, liberando tensiones. Abre un poquito los pies, parte interna de la rodilla. Para el siguiente punto, tal vez estés más cómoda sentada en una silla o sentado o en el suelo. Porque es justamente debajo del tobillo, ¿vale? Debajito del tobillo. Si estás como yo, aprieta el vientre. Y las rodillas van hacia afuera. La zona de los pies, de donde parten muchos puntos de los meridianos o canales energéticos. Último punto, en esa V que hay entre el dedo gordo, ¿vale? Entre el dedo gordo y el índice. Ahí, en tus pies. Puedes sentarte. Muy bien. Flexiona la rodilla, sube redondito. Hombros atrás. Y hacemos, para terminar, unos pases. Con tu mano izquierda, vas a golpear desde el hombro. No en la muñeca, ¿eh? Pararíamos aquí. No en la mano, perdón. Si nos pararíamos en la muñeca y volvemos por dentro, palmeando todo. Hasta la muñeca. No la mano porque aquí hay muchos nervios muy sensibles que nos alterarían demasiado. Hasta la muñeca. Y vuelves por dentro. Te vas dando golpecitos. Cara externa al bajar, cara interna al subir. Muy bien. El otro. Perdón. De arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba. Desde el hombro hasta la muñeca. De la muñeca al hombro. Último. Bajando y subiendo. Bien. Pecho, costillas. Rodeando. Palmea bien. Tu pecho y tu vientre. Espero que no se esté oyendo demasiado en el micrófono. Tú golpea sin miedo, ¿vale? La zona del pecho, vientre. Parte alta del pecho. Y por las costillas a la parte baja del pecho. Estómago. Hacemos círculos colocando una mano y la otra encima y presionamos un poquito. Haciendo círculos desde el esternón hasta el pubis. Presiona suave. Puedes hacerse en la camiseta. Puedes hacerse en la camiseta. Hacia el otro lado. Sigue en tu respiración, sintiendo esa activación, ese masaje. Muy bien. Vamos a pegar con los puños, con la parte más blandita, el pulgar y el índice. Toda esa zona lo vamos a pegar en los glúteos. Y por las caderas, ¿vale? Glúteos, zona lumbar, caderas. Un poco libre por toda esa zona. Si pegas ahí, en ambos lados de la columna, la zona media, no muy alta, sino la zona media-baja, exhalas por la boca, es muy agradable. Es la caja de resonancia de las costillas. Volvemos a los glúteos. Terminamos ahí, una vuelta más. Si quieres, con la parte de dentro o con los nudillos. Y vamos bajando a los muslos. Por dentro subimos, por fuera bajamos. Puedes separar un poquito las piernas, las flexionas, subes por dentro, bajas por fuera. Última. Directamente de cadera a rodilla. De rodilla a cadera. Tres o cuatro veces. Bien, vamos con la palma de la mano, cachetitos por fuera, cachetitos por dentro. Dos más. El cuerpo entra en calor, es muy agradable. Terminamos, desde la frente. Golpecitos. Pecho, vientre, piernas, pies. Y volvemos por atrás. Gemelos, muslos, glúteos, espalda. A donde lleguemos, cambiamos. Cuello, nuca, coronilla. Y volvemos. Frente, suave la cara. Mejillas, pecho, vientre, muslos, piernas y pies. Y por detrás, gemelos, isquiotibiales, glúteos, zona lumbar. Bien, hasta todo lo que puedas arriba y vuelves de ahí. Por detrás, cuello, nuca, coronilla. Última vez en silencio. Stop. Montaña, entrégate a sentir y a respirar profundo. Observa la vibración del cuerpo, las sensaciones. Establece conexión también con los pies a la tierra. Mejor si estás descalzo. 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 Deja que pesen los brazos, que se relajen las piernas, flexiona un poquito tus rodillas, entreabre los labios y si puedes sonríe suavemente. Respira tres últimas veces, muy profundo y lento. Muy bien. Y aquí ya estaríamos listos para empezar la jornada de trabajo, para empezar una sesión de yoga o para empezar tu día, simplemente. Conectados, enraizados, soltando y desbloqueando el cuerpo, listos, listas. Gracias. Gracias. Gracias.